Tele Cibao HD, tu plataforma digital. Bueno, ya nuestro invitado está aquí, el señor Lucildo Gómez, director de prensa de la presidencia, con sede en esta ciudad de Santiago, de los 30 caballeros. Señor Lucildo, buenas noches. Buenas noches, Junior. Buenas noches. Guillén. ¿Todo bien? Seguro que sí. Tengo el deber de decirte que yo soy su director de prensa, no vaya a decir el director que yo estoy por colocarme en su espacio. Con asiento en Santiago. Sí. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo en marcha. Aquí, a sus órdenes. Sí, el presidente Luis Sabinader estuvo en una agenda muy extensa. Yo siempre he criticado del por qué le ponen tantas actividades al presidente. Por ejemplo, todavía a las siete y pico de la noche, siete, ocho de la noche, estaba el presidente inaugurando la entrada de Santiago. Bueno, y después de ahí, tuvo una actividad privada, es decir, que salió mucho más tarde de ahí. Mira, fue una gran jornada de trabajo este fin de semana, porque no solamente estuvo el presidente aquí en Santiago, sino que también estuvo en San José de Ocoa, donde tuvo una agenda tan intensa como la que tuvo aquí en Santiago. Pero Santiago, iniciando el mes de diciembre, tuvo dos elementos importantes en esa agenda del presidente, o varios elementos importantes en esa agenda del presidente. El primero es que vino a la toma de posesión del obispo Héctor Rafael Rodríguez, donde la iglesia se congregó y en una ceremonia de mucha lucidez y de mucha espiritualidad, recibió al nuevo obispo, un obispo que aquí en Santiago lo conocíamos bastante, porque aunque él era obispo en La Vega, cada vez que había una celebración en Santo Cerro, nosotros nos apersonábamos allá, yo sé que tú también. Y ya eso era como un obispo de nosotros también, y se recibió de verdad en una gran manifestación religiosa de cariño y de afecto, y un buen acto. Ahí estuvo el presidente, también estuvo la vicepresidenta, que es una hija de esa casa, donde se realizó la actividad en la Opucamayma, y posteriormente a eso hubo otro hecho de mucha significación. Y más en diciembre, cuando en diciembre un presidente hace que 400 familias encuentren la felicidad de un hogar, ustedes saben que el hogar es la prioridad de toda familia, es una cosa grande. E iniciando el mes de diciembre, el presidente viene y va a todo el yaque, y entrega 240 apartamentos a 240 familias, como parte de una cantidad importante que se han entregado ahí, esos apartamentos tienen que ver con darle alojamiento y una vivienda a las personas que fueron sacadas de la inmundicia del arroyo burabo, que ustedes saben que ahí se está haciendo un saneamiento, no solamente de contaminación, de desperdicio, sino que también hay un saneamiento humano, en el sentido de que ahí se pululaban muchos sectores de delincuencia, y entonces, en una vida sana, el presidente entregó 240 apartamentos para completar cerca de 600 apartamentos ahí, porque se han hecho ya con estas tres entregas, una primera entrega que fue de 200 apartamentos, otra segunda entrega de 150 apartamentos, y esta tercera entrega fue de 240 apartamentos. Y lo mismo sucedió con los 140 que se entregaron, los 160 que se entregaron en Los Salados. Es decir, que ese día, con esa liturgia de recibimiento del obispo, y con esa entrega de esos 400 apartamentos, solamente eso dio un golpe de humanidad a Santiago importante. Pero además, yo no sé, ¿las imágenes están ahí? Sí, mírala ahí, lo estamos viendo. Ah, bueno. Sí. Además de eso, pues fuimos a Los Llanos de Pedro García, y ahí hubo también... Ese es el centro que entregaron allá. Ah, sí, ahí se entregó una iglesia y un play donde la gente estuvo muy contenta, se lo había pedido por muchos años, y bueno, eso fue de mucha significación. Ya en la tarde, después de esa jornada larga, bueno, hay dos jornadas más que no se ha hablado, el encuentro con las mujeres que fue ahí en los salones de Apedi. También lo vimos ahí. Y luego, posteriormente, el presidente fue a la zona franca, donde... Por ahí estamos viendo algo de Navidad, eso, el presidente estuvo ahí. No, no, esto fue el domingo, cuando vino la vicepresidenta Raquel Peña. Eso es en el Gran Teatro del Cibá. Tuvo dos actividades, esa es la Villa Navidad, que fue un evento hermoso, lindo, lleno de colorido, con una participación de niños y de importantes figuras. Mira, pero eso está bonito. No, ahí, eso va a estar hasta el día 7 de enero. Todo el que tenga un niño, una niña, que tenga un nieto, puede ir ahí, porque esa maravilla no se ve en todas partes. Eso es gratis. Eso es gratis y va a tener presentaciones de grupos, básicamente para niños, pero fue una actividad hermosa. Mira, ahí estuvo, hay una fotografía ícono de ese lugar, donde la vicepresidenta se retrató con la mayoría de los funcionarios que le estuvieron acompañando aquí y con algunos niños. Qué bueno. Esa visita, el sábado del presidente, que concluyó con la inauguración de la entrada a Santiago. Búscame imágenes, señor director, de la entrada a la ciudad de Santiago. Yo creo que tenemos un videíto ahí. Sí, sí, sí. Vamos a poner ese videíto porque es bueno que la sociedad vea qué es lo que está pasando. Esa entrada a Santiago. ¿Cuántos carriles que tiene eso? Seis. Seis, tres y tres. Es una maravilla, pero también va a ser un problema, porque ahora el presidente, a cada provincia que vaya le van a pedir una entrada majestuosa como la de Santiago. Es difícil. La verdad, parece como si estuvieramos en el extranjero, como si tú estuvieras en Europa, como si estuvieras en Estados Unidos. Y es que Santiago va para una metrópolis de esa naturaleza, porque esa es la entrada a la carretera. Pero aquí hay una cantidad de obras gigantescas. Miren qué belleza. Es una cosa hermosa. Si quiere le puede dar, creo que tiene un poco de audio para que la gente pueda ver. Bueno, sí. Ya. ¿Tiene audio, señor? Ah, no. No tiene audio. Las imágenes hablan por sí solas. Esa es una entrada majestuosa. No tiene nada que envidiarle a ninguna de otro país. Y la verdad que eso será un recuerdo eterno de esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Posteriormente a eso, bueno, hubo una actividad privada. Pero esas actividades fueron una motivación y un aporte a la sociedad de Santiago. ¿En qué tiempo se hizo esa intervención? Bueno, estamos hablando de casi 10 kilómetros ahí. 8 kilómetros. 8 kilómetros. 7 kilómetros y medio, 8. Yo pienso que eso tuvo más o menos una duración de un año y medio o dos. Ok. Porque yo recuerdo que la gente no sabe qué fue lo que le dio origen. O no recuerda qué le dio origen a esa nueva entrada de la ciudad de Santiago. Era que desde el puente del aeropuerto hasta Santiago era un solo tapón. Sí. Yo tengo una hija que viajaba a La Vega y me decía, papi, en ese tapón duré más de una hora y cuarto. Ya. Después que estaba llegando, que llegué al aeropuerto para entrar a Santiago, había que esperar una hora, una hora y cuarto. Y entonces el ministro de Obras Públicas, con la atención de tantos pedidos de que se resolviera eso, hizo el estudio. Y bueno, ahí tenemos una hora. Ahora el ayuntamiento debe trabajar en darle rapidez a ese paso ahí en el área del embrujo, en la otra área que está ahí, que hay un semáforo. Sí, pero mira, siempre, nosotros siempre queremos más y es lógico porque así somos los humanos. Pero esa no es la autopista Duarte. Es la entrada, no es la autopista, es la entrada a Santiago. La entrada. Y entonces la gente... ¿Y esa es? Esa misma es, esa misma es. Es la entrada a Santiago. Y eso tiene la gente que saber que cuando ya llegó a Santiago, que está a su entrada, tiene que mirarla, que gozarla, más que pensar en velocidades que no están acertadas ya en la propia ciudad. No lo están haciendo para que la gente piense que viene por Burende. Es para que sepa que ya entró a Santiago. A la ciudad. Que goce de esas imágenes que hay ahí, toda la belleza de esa obra. Sí. Qué bueno. Es una obra sumamente importante y sobre todo que Santiago lo necesitaba. Por lo menos refresca la vista. Y entonces... Cuando tú entras a Santiago, la vista te cambia y el ambiente también. Y entonces el presidente estuvo aquí hasta el domingo en la mañana, que creo que fue que se fue. Pero en la tarde temprano ya la vicepresidenta estaba en la escuela ya. ¡Guau! Pero mira qué vista más impresionante esa. Sí, sí, sí. Aquí hay mucha gente contenta. El ministro de la Igna Ascensión se sentía alto, grande. Estaba muy motivado. Fue una gran obra, fue una gran obra. Sí, todos nosotros nos sentimos muy contentos con que el presidente, a través de obra pública, haya entregado esa obra a Santiago. Entonces imagínense, con esa entrada monumental, con ese teleférico que vamos a aprobar... ¿Cuándo será que van a aprobar? Bueno, la fecha para aprobar el teleférico es diciembre. Así se ha dicho. Y estamos en diciembre. Y estamos en diciembre, pero ya ustedes saben. ¿Y qué falta para aprobar el teleférico? Bueno, que pongan las cabinas, porque ya el cable que transporta, como le dicen, el cable tractor, ya está instalado. Los cables están instalados. Bueno, ahí en las estaciones hay que dedicar un tiempo para dar terminaciones. Pero yo creo que sí, que se hará la prueba, tal y como se ha establecido. Bueno, y si no se puede hacer en un día, y hay que alargarlo un día más, pues lo hacemos. Pero ya eso está listo. Todo el mundo sabe que eso está listo. O sea que esto también será una obra sumamente importante, sobre todo para esas zonas, Reparto Peralta, Bellavista y toda esa área, que eso es, como dicen popularmente, un pandemonio, cruzar el puente. No, pero mira, lo del monoriel, porque nosotros hablamos del transporte. Aquí es cierto que se ha descuidado, que las autoridades municipales han hecho muy poca cosa o casi nada. Pero también hay que reconocer que nosotros tenemos un parque vehicular muy abundante. Ya no es solamente que tú tienes una obstrucción por el monoriel. Tú te vas por los barrios y por los barrios se te hacen los tapones. Es mucho vehículo que hay en Santiago. Pero, con ese monoriel y con ese teleférico, muchos dejaremos los vehículos en la casa y nos transportaremos. Va a haber un gran desahogo. Sí, sí, sí. Y no solamente eso, la importancia que va a tomar Santiago con esas obras. Y nosotros estamos hablando de las cosas grandes, de las obras monumentales. Pero el presidente ha venido a Santiago más de una vez y media por mes. Y viene el día 15, me dicen. Y cada vez que ha venido, ha venido a inaugurar algo, a dejar algo a Santiago. Y a tener una atención con la población de Santiago, dejándole una escuela. ¿Y cuántas obras se han entregado en Santiago, esta administración? Bueno, no te puedo decir el número exacto. Sé que en esa misma inauguración de obra pública, se estableció que esa entrega era la obra número 300, que el gobierno a través de obra pública había hecho, había entregado. Pero nosotros hacemos una presentación de las realizaciones del gobierno cada año. Y la verdad que son muchas obras. Tú has participado en esas presentaciones. Aquí, cada año, Obras Públicas presenta cada una de las obras que se han realizado. De Norte presenta cada obra que se ha realizado. Salud Pública presenta los que se han hecho. Educación presenta las obras y las acciones que ha desarrollado. Nosotros hemos asumido como costumbre, cada año, presentar las realizaciones del gobierno en Santiago. Y no es una cosita. Y no es en el municipio ni en el casco urbano de Santiago. Aquí hay obra en cada uno de los municipios de la provincia de Santiago. Navarrete, Villa González, San José de las Matas, Licey. En todos los lugares, en todos los municipios de Santiago, hay una obra del gobierno. Mañana vuelve el Padre Nino a marchar. Es la octava ocasión. Ellos están demandando los caminos vecinales. ¿Qué usted le puede decir al Padre Nino? O sea, el gobierno no se ha comunicado con ellos porque ellos dicen que, bueno, que eso lo pueden detener ustedes. Ustedes, ¿qué ha pasado? Que no, que esa comunicación como que no ha fluido. No, no. El Padre Nino tiene la mejor de las relaciones y de las comunicaciones con el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno, bueno, se mudó para donde el Padre Nino y le hizo dos carreteras y le hizo otro camino y le dio otra demanda. Y ahora el gobierno está cumpliendo con otras necesidades de otras comunidades, con esa entrada de Santiago que se necesitaba y que ha quedado bien y que Santiago lo ha recibido con mucho... Me dijo Alexis Sosa que ellos están trabajando con los equipos en Salamanca. Entonces, que no pueden salir de ahí para acoger allá. O sea, que eso está todo... El Padre Nino tiene muy buenas relaciones y el presidente tiene muy buena intención y muy buenos deseos de complacer. Es más, el presidente goza cuando una organización, una comunidad determina una necesidad que tengan para complacerla y poder hacer llegar la mano del gobierno. Pero no pueden ser todas juntas para una sola comunidad. Hay muchas comunidades y hay que complacerla a todas. Mira, el presidente pasó el sábado aquí, pero el domingo lo pasó en San José de Ocoa y ahí inauguró dos carreteras, inauguró un hospital y así sucesivamente. Y pasó el día entero entregando obras. Entonces, tiene que ser así, tiene que ser medio repartidito. Eso es así. Hoy sale la encuesta Greenberg, ya yéndonos al ámbito político. Y, bueno, en lo personal me parece sumamente interesante porque prácticamente, bueno, está repitiendo lo que han dicho las otras encuestas con menos porcentaje, aunque ellos dicen en sus números que presentan que va a haber un escenario de segunda vuelta. ¿Usted vio la encuesta Greenberg de Diario Libre en este día? Yo la miré, no la he podido estudiar, pero la miré. De todas maneras es una encuesta y hay que mirarla, hay que estudiarla. Pero no hay ningún hecho que diga que el presidente tiene una situación distinta a la que le han dado las otras encuestas. Pero, además, tú sabes que son estudios que se hacen y, bueno, quizá en el momento que pasó, que pasaron esos encuestadores, estaba bandeado, o estaba banda. Pero, nada, hay que respetar esos estudios. Aquí llevamos casi tres años y algo, viendo cada semana, primero más lejano, ¿verdad? Pero después cada semana una encuesta. Esa salió ahora, ¿verdad? En esta semana. Esa salió hoy. La semana pasada salió una donde el posicionamiento, la gente que decía que iba a votar por el presidente estaba entre 53.6 y la favorabilidad estaba en 64% y eso en la otra semana. Y si en la otra semana, eso estaba así en esta semana, ¿qué ha pasado en el país para que pueda cambiar? Pero no vamos a entrar en una discusión de eso. Vamos a seguir nosotros haciendo el trabajo, porque las elecciones se ganan el día de las elecciones. Tenemos que seguir haciendo el trabajo, tenemos que seguir atendiendo a la gente, resolviéndole los problemas a la comunidad, sirviéndole a la comunidad y cuidando los recursos del Estado, no permitiendo que la gente se los robe, haciendo inversiones cuidadas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir trabajando y seguir llevando para que no tengamos ni que llorar, ¿verdad? Ni sufrir lo más de la cuenta. No es que uno está poniendo por debajo de los otros, pero probablemente hayan algunos elementos que esa encuesta ha tomado en cuenta, que las otras no lo hayan tomado. Pero de todas maneras, tenemos años en un posicionamiento bueno y cada vez que pasa un día, más realizaciones tiene el presidente, más certeza tiene las decisiones que toma. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es lo que estamos haciendo. Sí, yo viendo esos números que el señor director puso, aún así, estamos viendo que, en dado caso que eso se dé, como está diciendo esa encuesta de Greenberg, Diario Libre, eso significa que un escenario de segunda vuelta, el presidente Abinader también ganaría, según lo que estamos viendo ahí. De todas maneras, yo creo que esa es la primera publicación de esa encuestadora. Vamos a ver qué pasa con la segunda, tal vez aparece un nuevo ajuste. También pasó con ACD, otra encuestadora, que en principio yo no la vi suficientemente ajustada, pero ya más o menos están en un buen nivel de correlación con las otras encuestas. Las encuestas en realidad son un termómetro. Y dice el Pichet, un retrato del momento. Efectivamente, un retrato del momento, lo cual es para que usted no se duerme en sus laureles y usted no se quede muy rezagado. Hay que seguir trabajando. Si usted tiene que trabajar mucho, trabajará mucho. Usted está arriba, trabaje más. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso simplemente es un retrato de las encuestas. Las encuestas tienen su baja. Sí, sí. Y tienen su termómetro, y tienen sus visiones, y tienen también sus enfoques. Pero siempre las encuestas suben o bajan por algún hecho. Sí. No es por nada. Es decir, esa pared está ahí, y si usted no le hace nada a esa pared, ella va a seguir ahí. Ahora, si usted viene y le da un mandarriazo, se va a romper y se va a destruir. Pero no ha pasado nada que cambie el panorama político ni el posicionamiento de los candidatos. Al contrario, hay candidatos que más que avanzar, usted se da cuenta, sirve de naturaleza, de mirada, que están cada vez descayendo más y que no están haciendo nada que indique que están subiendo. Eso es así. Nosotros aquí hemos manifestado en este programa, sobre todo, que los partidos tienen sus números internos. Y saben cómo están. Cada quien sabe cómo están. Nosotros lo hemos dicho aquí. Desde su punto de vista, Lucildo, ¿cuánto tiene el presidente Abinader en la actualidad? Pero es que... Los números que ustedes tienen. Es que volvemos. Mira. No, no, los números que ustedes tienen. Los números de adentro. Los partidos hacen sus encuestas para trabajar. Las que se publican, las publican las instituciones, que siempre han publicado encuestas. Nosotros tenemos conocimiento de estudios de mercado para la política que están esas encuestadoras. Y entonces lo hemos visto todo el tiempo. Entonces, no se hace nada con tú decir, mira, nosotros que estamos, no, nosotros estamos trabajando con un presidente que ahora es candidato, que trabaja 20, 16, 18 y 20 horas diarias. Y no es que coja el sábado y el domingo para descansar, sino que sigue de lunes a lunes y sigue trabajando. Hoy, ¿dónde él está? En el este. La nacional, la semanal se hizo. Desde allá. Desde allá. Sí, sí. Entonces, pero ¿dónde estuvo el sábado? Aquí. ¿Dónde estuvo el domingo? En Ocoa. ¿Dónde está ahora? Y entonces, en el este. Bueno. Pues un presidente así, que le esté llevando soluciones a la población, que no ha habido la posibilidad de regatearle la transparencia en el uso de los recursos del Estado, que no ha habido la posibilidad de minimizar los esfuerzos que hace el presidente para que los más necesitados, los vulnerables, encuentren la mano amiga del gobierno. Bueno. Pero no me ha dicho a nivel de número. No, porque tú me conoces a mí. Sí, sí, no. Yo soy una persona. Pero juégatela, Lucindo. No. Dí más o menos. Mira, el presidente tiene tanto, el culano tiene tanto. Yo soy una persona que con las cosas que se llevan a interpretación, yo mando a ver el promedio de lo que ha sucedido en las encuestas que publican aquí, en la Galo. Bueno, pues usted busca la Galo, es una empresa encuestadora muy bien reputada en la República Dominicana. Tanto así que en la parte interna de nosotros, todo el mundo decía, no, no, queremos que sea la Galo. Sí. Porque la gente le tenía confianza que los resultados iban a ser eso. Y también hay otras encuestadoras que han estado. El Centro Económico del Cibao, que es una gente muy, que no ha trabajado bastante a nosotros. Y han tenido muchos muy buenos aciertos. También publica y han tenido muy buenos resultados en sus publicaciones. Eso es así. Pero, bueno, los partidos tienen encuestas para ver cómo están. Y tienen encuestas para ver si pueden torcer el posicionamiento. Exacto. Entonces, si tú te metes en ese campo, es mejor ver a las que son independientes que publican. Que tú decís, yo tengo tantos. A partir de esta encuesta, vamos a ver el termómetro de la próxima. Porque es la primera encuesta que deja el presidente por debajo de 50. Pero vamos a seguir chequeando eso y vamos a seguir chequeando. Entonces, una próxima... Si hay algún elemento... Si hay algún elemento que cambie el posicionamiento de los políticos, pues yo, a lo mejor yo estoy un poco nublado, pero ustedes son gente que andan buscando la información. Están... ¿Ha crecido Leonel Fernández? Yo no veo... Yo no lo veo. Además, yo lo veo él como un candidato estancado. Ya con un candidato de Santiago, yo no le he visto la posibilidad de prender en los espacios, del punto del posicionamiento donde él empezó. Al contrario, yo he visto que él ha ido bajando de ese posicionamiento donde él empezó, que parecía un posicionamiento más o menos acertado. Entonces, yo no he visto. Y si alguien pierde, ¿quién gana? Yo creo que lo único que ha estado pasando con la candidatura del presidente Luis Abinader es que ha seguido creciendo. Y ese 64% que se establece que el presidente Luis Abinader va a ganar las elecciones en mayo, en mayo de 19, pues viene siendo constante. En la mayoría de las encuestas que se han realizado, entonces no hay por qué dudarlo. No ha pasado nada. O sea, que el presidente... Todo lo que ha pasado es positivo. El presidente, desde su punto de vista, va a ganar con un 64%. No, no. El presidente tiene números suficientes para ganar. Pero esa es una apreciación que la gente dice que el presidente Luis Abinader va a ganar. El 64% de la persona dice que él es que va a ganar en primera vuelta. Ah, ok. Ya. Y el 53.6% de esa encuesta que dice eso, dice que va a ganar el presidente Luis Abinader. Entonces, yo no tengo por qué entrar a otra esfera porque tenemos que probar esa encuestadora. Por ahí viene ya en... bueno, en dos meses, vienen las elecciones municipales. ¿Cómo van los trabajos de Ulises? Mira, yo he dicho dentro de mi partido y a los que me han preguntado, para no decir públicamente, que el mejor candidato que puede tener partido alguno, el mejor candidato es Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez no desperdicia un segundo para trabajar su candidatura. Ulises Rodríguez es un joven que ha mostrado en el ejercicio de sus funciones, capacidad, que ha mostrado empuje, que ha mostrado resultado. Y es una persona amena, agradable, que comparte con la gente, que se detiene a conversar con la gente, que escucha. Y una persona así, que además optó por esa posición y que al haberlo hecho tuvo que fajarse a conocer los problemas de la municipalidad, no hay dudas que va a ser el alcalde de Santiago. Y además, yo también he dicho que Santiago concibe a Ulises como su próximo alcalde. Y ahora tiene un plus, que es, van a presentar mañana la vicealcaldesa. Ella es un plus. Cuando ustedes la vean mañana, que la presenten, ustedes sabrán que, además del posicionamiento de Ulises, que es lejos, lejos del posicionamiento que tienen los demás candidatos, esa candidata a la vicealcaldía, es un plus que va a ayudar inmensamente a que esa victoria sea mucho más fácil. Pero siempre recordando que lo único que hay que hacer es trabajar. Y Ulises sabe trabajar. No ha desperdiciado un día de la semana en hacer un mano a mano, en estar en contacto con la gente, en participar en las actividades de los diferentes sectores. Él es el mejor candidato. Un candidato, como Ulises, es muy difícil que pueda aparecer una persona que sin tener la pericia de la lucha por un espacio municipal, lo haga como él lo hace. Ulises tiene garantizado, con el trabajo del PRM y de los diferentes sectores de la sociedad civil y otros tantos que se han agregado y que están trabajando. Mira, la semana pasada se hizo un encuentro de mujeres de mucha dimensión y él está copando todos los sectores, trabajando día a día y no se para. La garantía de un candidato es que no se pare, que haga su trabajo, que no descanse y que tenga planteamientos correctos en relación a las aspiraciones de la gente. Y eso lo tiene Ulises porque tiene un equipo de estrategia bastante agudo, que ha estado trabajando eso, él tiene una visión de la alcaldía que quiere hacer, él es un alcalde, va a ser un alcalde cercano, distinto al alcalde que tenemos ahora, que es un alcalde lejano, que es un alcalde que no participa en la sociedad, que no participa en los eventos de la sociedad, que usted no lo ha visto nunca caminando por una calle, que usted no lo ha visto nunca en un restaurante tomándose una cerveza o tomándose una agua con gas o tomándose sencillamente un vaso de agua. Ulises es una persona cercana y la sociedad de Santiago lo conoce porque ya él ha sido diputado en tres ocasiones y si él ha sido diputado en tres ocasiones y fue candidato alcalde y en menos de un mes se aproximó al 39% con relación a un candidato que tenía en ese momento una alta valoración y bajó inmediatamente, Ulises entró. Entonces no hay dudas que Ulises será el candidato de Santiago con mucho, con mucho, con mucho. Sí, esperamos que sea un poco reñida porque en realidad la valoración de Santiago ha sido una de las mejores que hay en el país y será para mí reñida la elección de las alcaldías aquí en Santiago. Porque en realidad Ulises tiene su background. Estuvo casi al ganar, como dice Lucilio, en 15 o 20 días de trabajo y ahora tiene la oportunidad de poder avanzar, pero también tiene el obstáculo del trabajo que se ha hecho dentro del ayuntamiento y que ha sido una referencia nacional. Bueno, yo no sé a cuál es la referencia que hay. Todos los medios de comunicación eso es lo que dicen y... Bueno, porque aquí hay una referencia... La gente cree que porque se limpia esa ciudad... Aquí hay una referencia de murales y de una limpieza del casco urbano. Bueno, después, aquí cuando tengamos que evaluar las realizaciones de la municipalidad en el tránsito, en el medio ambiente, en los mercados, en el bacheo, en la atención a la ciudad, usted se va a dar cuenta. Y por qué no, y también en la recogida de los desechos sólidos, en el resto de la ciudad, la población no es boa, va a poder juzgar. Es verdad, él ha hecho una gran promoción con los murales, que es su gran obra, pero los pueblos no viven nada más de murales y la cultura nada más no es murales. Los pueblos viven también de que las necesidades básicas y los servicios básicos sean suplidos por la municipalidad, que es la responsable de hacerlo. Y eso no ha estado sucediendo en la ciudad de Santiago. Pero no hay que... Así como dicen ellos, ¿cómo que dicen? Con el tiempo. El tiempo... El tiempo lo va a delatar. Efectivamente. Estamos doblados en la esquina. Espera un poco que Ulises viene. Ah, que ya falta poco. Espera un poco, que ya falta poco para que llegue Ulises. Ya estamos plásticamente, ya estamos en diciembre, ahí tenemos enero, y ya tenemos las elecciones. Ahí se sabrá. Ya faltan dos meses. Sí. Porque tú le tienes que quitar una parte de lo de fiesta. Sí, sí, sí. De diciembre, tienes que quitar una parte de fiesta de enero. Y calculado así, estrictamente son dos meses, pero, oye, la capacidad de trabajo de Ulises Rodríguez. Y la aceptación que él tiene, porque lo grande es que vamos a... Estamos haciendo un trabajo, Ulises está haciendo un trabajo, desde un posicionamiento excepcional. Nadie había empezado con un posicionamiento como el que tiene Ulises. Ulises tiene un posicionamiento extraordinario, que es difícil poder vencerlo. Lucildo, ¿y qué vamos a hacer con el candidato a senador en Santiago? Bueno, eso hay que esperar, que las altas instancias decidan quién es. Yo hice esta mañana un comentario. Hay programas. Te lo voy a hacer ahora, mira. Cuando yo tenía menos edad, todos los días me levantaba pensando qué debía hacer el presidente de la República y qué debían hacer los máximos dirigentes de los partidos. Pero después me di cuenta que es muy ocasional en el que yo puedo participar en esas decisiones. Entonces, no tengo que hacer grandes esfuerzos por eso. En otro momento me hubiese estado rompiendo la cabeza por ver quién iba a ser. Bueno, aquí hay buenos dirigentes, hay gente con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, como es el caso de la compañera Rosa Santos, otros dirigentes de mucho valor. Pero es una decisión que la va a tomar el partido. Entonces, como ellos la van a tomar... ¿Qué tiempo tiene el partido? Que se rompan la cabeza, ellos averiguando quién va a ser, porque aquí sí hay condiciones para eso. ¿Ya qué tiempo tiene el partido para decidir eso? Después de las elecciones municipales, hay un plazo de una semana o 15 días donde el partido podrá tomar esa decisión. Pero no, yo creo que esa decisión queda poco para tomarse. Me dicen que en el caso de Santiago ha habido conversaciones. Quizás tú no vas a entrar ahí, pero de que ha habido conversaciones con Daniel Rivera. Tú sabes que yo no pienso lo que no me van a preguntar. No me lo han preguntado. Y es una decisión que está reservada. El partido lo va a decidir, entonces vamos a esperar. ¿Cuál sería el mejor? Desde su punto de vista, ¿cuál sería el suyo? No me lleve para allá, no me lleve para allá. Yo quiero que sea una persona que ayude a que la campaña tenga mejores éxitos, a que nosotros podamos ir más ataviado, que pueda ser una buena mutual con el compañero Ulises Rodríguez. Y que yo sé que tú recuerdas bastante bien que el presidente Luis Abinader ganó en la primera vuelta porque Santiago tiró para 62%. Y ese por ciento de Santiago fue a fortalecer esa decisión de que ganáramos en primera vuelta. Entonces, mi interés es que se organice una mutual que podamos brindarle a Santiago los candidatos que Santiago quiere y que prefiere. Y que eso nos ayude a mantener y a incrementar los votos de un partido que está rondando el 50%. Nunca he visto en este país que un partido ronde el 50% y el nuestro está rondando el 50%. Y un partido que va a llevar una alianza de 23 partidos que todo sumado en las elecciones del 20 dieron cerca de 18%. Y entonces, si nosotros tenemos un candidato tan robusto como el presidente Luis Abinader, un partido en tan buen posicionamiento como el PRM y una alianza tan fuerte como la que hemos logrado, entonces hay que esperar seguir trabajando para que el triunfo sea cada vez más fuerte, para que el triunfo sea cada vez más con más potencia, para que podamos ser en Santiago lo que hemos sido siempre, una ciudad que ha aportado a las contiendas electorales lo mejor de ellas. Tú sabes, usted también, que siempre se ha dicho que hay que ganar en Santiago para ganar en el país. Finalmente, ¿Cómo anda Santiago? ¿Cómo anda el país? Finalmente, la última participación que usted tuvo aquí en este programa, usted dijo como que había un consenso para que el presidente Luis Abinader se quedara ahí. Ese video estuvo rodando y se hizo viral sobre todo en las redes sociales. Es bueno que usted finalmente explique esa parte porque mucha gente me llamaron y digo, no, llámate a Lucindo. Mira, si nosotros sacamos los partidos de oposición que han conformado la alianza RD, todo lo que queda está con el presidente Luis Abinader. Si usted va al sector sindical, todo ese sector está con el presidente Luis Abinader. Eso es verdad. Si usted va al sector empresarial, todo el sector empresarial ve con buenos ojos el ejercicio de gobierno del presidente Luis Abinader. si usted va a la clase media y si va a los sectores más necesitados donde el presidente ya debe haber invertido más de 100 mil millones en subsidios para mantener una estabilidad de la economía. Y si usted va a los sectores profesionales, si usted va a lo más crítico que son lo que veían el desfalco del país como un crimen, todas esas personas saben que la garantía de que el país siga siendo manejando los recursos con transparencia, invirtiéndolo en las necesidades del país, un presidente sencillo, un presidente humilde, un presidente preparado para ser presidente, un presidente que cuida su imagen y que cuida la imagen de su gobierno, ¿qué más se puede hacer? Hay un consenso en la República Dominicana de que el presidente Luis Abinader gobierne por cuatro años más, incluso hasta las entidades que tienen que ver con las ideas, con la visión del mundo, así, ¿verdad? Las religiones, también ven con buenos ojos la figura del presidente, no digo porque, no digo que ellos van a votar por él, pero cuando tú tienes un presidente que el país lo ve con buenos ojos y que el país dice, puede criticar a un funcionario, pero cuando se refiere al presidente, se refiere con respeto, con consideración y con admiración, es un presidente que tiene un consenso nacional y eso es lo que yo siempre sostengo, porque lo he visto en carne viva. mucha gente podrá ver las cosas en partecita, yo me levanto todos los días a las cuatro y media, a las cinco, a ver todo lo que pasa en términos de la política, en términos de las acciones del presidente, de su discurso, de dónde está, de por dónde viene y de qué le está construyendo a esta sociedad, una sociedad que cuando él llegó, ¿tú conoces el tabaco? Sí. El tabaco tiene una hoja que se llama Barresuelo, este país estaba como la hoja del tabaco, Barresuelo, y el presidente lo ha levantado, en todos los lugares el país de nosotros estaba en los últimos lugares, en las peores condiciones, en la crítica más severa de todo, de todo, de todo, y desde que el presidente ha empezado a ejecutar su gobierno, nuestro país está en los mejores, en los mejores posicionamientos y donde estábamos muy mal, que no hemos podido pasar a los primeros lugares, hemos ido mejorando permanentemente, pero si tú tienes un presidente así y tiene todas esas referencias de cada uno de los sectores que componen esta sociedad, es un presidente de consenso. Bueno, gracias a Lucildo Gómez por su participación en este programa y bueno, las explicaciones del lugar, usted tenía el guito más al cierre. Lucildo, muy buen comunicador. Sí, gracias, eso es así, entonces, mañana si Dios lo permite, estaremos aquí gracias a Lucildo, subdirector de prensa de la presidencia por su participación ahí, aquí, ustedes saben que, bueno, ya Lucildo ha venido en tres ocasiones y va a seguir viniendo, va a seguir viniendo porque él hizo un compromiso público aquí, mensual o siempre voy a estar, siempre voy a estar, sí, eso es así. Bueno, gracias Lucildo, nos vemos, hasta mañana. Telecibao HD, Televisión de hoy.